Nuestro plan de consolidación de sectores populares. Hace pocos días estuvimos en la parroquia Santa Rosa, hoy nos toca la guerrilla parroquia Guerrera Ana Soto, al oeste de la ciudad de Barquisimeto. Y el día de hoy estamos entregando simultáneamente tres obras. Muestra de los compromisos que habíamos adquirido recientemente y que, bueno, vamos a continuar con nuestro empeño de consolidar los sectores populares, de garantizar mejores condiciones de los servicios públicos. Estamos haciendo entrega de un ambulatorio, una belleza de ambulatorio, como ustedes pueden ver, que va a atender aproximadamente a 1.300 personas que habitan en este punto y círculo. Igualmente estamos haciendo entrega de una cancha deportiva totalmente rehabilitada para la juventud, para los niños, no solamente para el sector deportivo, sino también para el sector cultural, para el encuentro, para las actividades de la propia comunidad organizada. Y también un proyecto que inició nuestra hermana Teresa Linares, cercano a donde estamos, de unos kioscos, donde, bueno, también se realizan actividades productivas. Es decir, que estamos nosotros abarcando tres sectores distintos. Estamos hablando de una inversión total de 803.000 bolívares. Y yo quiero, bueno, agradecer, aquí está el diputado Juan López, a los jefes y jefas de comunidad, y también está nuestro presidente del Consejo Municipal, que gracias al trabajo en conjunto, logramos nosotros atender y darle respuesta a estas necesidades. ¿Por qué en conjunto? Bueno, porque aprueban los recursos, porque le hacen seguimiento, porque nos hacen llegar las distintas inquietudes y necesidades que presenta nuestro pueblo, y por ende nosotros estamos bien atentos para, a través de la alcaldía y sus instituciones, pues darle respuesta. Así que hoy estamos en este sector de José Félix Rivas para entregar estas tres obras. Continuamos nosotros con este trabajo incansable durante este último trimestre del año 2022, donde vamos a acelerar y a profundizar todo lo que tiene que ver con los servicios públicos y a continuar sobre todo en un área fundamental, la atención primaria de salud, con la rehabilitación de los módulos de barrio adentro, de ambulatorios, que es una de las fortalezas que tenemos, y también la inauguración y entrega de canchas deportivas, que también tenemos varias para entregar en los próximos días. Dos aspectos importantes, tanto en materia de infraestructura como en materia social, porque es tanto la rehabilitación de los espacios, el acondicionamiento, como la dotación, ya sea la dotación de este módulo, como igualmente de los implementos deportivos para la cancha. Así que bueno, contento, forma parte del trabajo del día a día de la alcaldía, de seguir consolidando y transformando los sectores populares, y no se queda aquí, seguimos, tenemos pendiente nosotros la vialidad de este sector, que es una de las solicitudes que nos habían hecho. Una vez que ya culminamos estas obras, pues vamos a ir trabajando en otros aspectos y a seguir transformando. Nos falta mucho por hacer, pero nosotros estamos conscientes de ello y estamos poniéndole un mundo para que Iribarren siga luciendo una cara muy distinta a la que, bueno, tuvo en el pasado.